Ante los hechos registrados en los últimos días que han alterado el orden público en el municipio de Ocaña, se vienen adelantando las labores de investigación para determinar las causas de estos incidentes que generan tensión en la comunidad. Sí, mire, lamentable esa situación que se sigue presentando en el municipio de Ocaña. Los asesinatos, desde luego, la Administración Municipal repudia esta situación. Desde luego, nuestro mensaje de solidaridad a los familiares y amigos de las personas que fallecieron, pero tienen que tener la absoluta tranquilidad y certeza que la institucionalidad, Policía Nacional, Ejército y toda esa inteligencia está trabajando para mejorar que estas situaciones que se presentan hechos aislados no se vuelvan a presentar en el municipio de Ocaña. Desde luego, la alteración de la granada que se presenta, pues afortunadamente no explota y con los organismos de policía, pues estaba trabajando sobre ese tema e investigando qué hecho era lo que iba a suceder en esa vivienda. Por lo tanto, se continuará con las labores operativas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio.